¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que bien, porque les haya gustado un nuevo video sobre las cajas de... como sea que se llame... Ah, sí, Metaverse Champions. Bueno, lo primero que deben hacer para ganarse la caja de este evento es votar por el mapa de Emerald Isle. Si no, no se puede conseguir en ningún otro lugar más que aquí, más que en este mapa. Así que, si no toca este mapa, la caja no será suya. También lo que tienen que hacer es pasarse este mapa. Y lo bueno es que el mapa sí está muy fácil de lo que yo vi. Así que, ¿qué les parece si ya vamos a...? Pues miren, así, con esto. Ya estamos acá, entonces, ¿qué les parece si...? Ah, oye, también, ¿qué? ¿Por qué hay un ratón en tu caja? No lo preguntes. Bueno, miren, ya que estamos aquí, toda la gente está diciendo... ¡Emerald! ¡Emerald! ¡Ah, por el premio! X, X, Noi, X, D, Brawl. Bueno, ya. Aquí, ya que, ya una vez que toqué Esmerald, Emerald, sí. Es muy fácil, ahí lo dice. Así que, ¿qué les parece si ya, una vez que estamos aquí en el mapa, ya vamos empezando a hacer Spice Run? No importa en qué lugar queden, siempre, siempre van a obtener la caja si se pasan este mapa. Dios, creo que este es el día en el que más que yo se subió. Bueno, ya conseguimos la caja. Ya conseguimos la caja. Pues sí, no tienen que quedar en esta cosa, no importa si se quedan en sexto lugar, en último lugar, en nueve nueve lugar. No importa, ustedes nada más se pasan el mapa y... Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse. En la próxima semana conseguimos más cajas. Si quieren otra animación, ustedes nada más díganme qué deberían animar. Yo lo intentaré. Y ya nos vemos en el próximo video, amigos. Adiós.